La intención muy buena, pero la cantidad de donantes no fue tanta. El domingo 15 de febrero se llevó a cabo la segunda campaña en el Parque de San Cidro del General, la cual en esta ocasión recibió menos donantes. En el 2014 se recibieron 192 colas, pero en esta oportunidad fueron unas 50. Quienes llegaron al anfiteatro dijeron sentirse complacidas por esta acción y se animaron a dar su cabello. Fue algo que me nació, ya llevo tiempo cuidando mi cabello, la vez pasada que escuché no pude venir, pero esta vez sí, pensando en personas que necesitan tal vez un poquito para subir su autoestima, que están pasando momentos difíciles. Porque desde diciembre me lo iba a cortar, pero yo escuché a don Alejandro que tenía con una dona al pelo, entonces dije yo, no, yo tengo la fe de ir aunque sea allá y que Dios le ilumine a uno de participar. Entonces yo, no, me iba a esperar, le decía yo a mis hijos, me espero para ir a donarlo. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Iba a ir a dar sangre, pero ya no pude porque no traje las células, nunca se las le di a mi hijo y se me quedó. Lo importante es que está ayudando. Sí, gracias a Dios, que por lo menos esto lo voy a hacer. Los estilistas que se unieron a la causa afirmaron que contaron con poco tiempo para promocionar la campaña, pero agradecieron a las personas que se hicieron presente. Fue algo un poco apresurado, pues sí sabíamos que este año lo íbamos a hacer también, pero como tocaba con el evento de esto, del zaguate del año también que don Alejandro tiene 25 años de estar organizando, entonces nos tocó correr un poco porque no pensábamos que fuera en esta fecha, pero en fin, va siendo exitosa la actividad. Aproximadamente vemos unos 10 o 20 estilistas hasta el momento. Conforme va aumentando la cantidad de personas, vamos a ir aumentando los estilistas. Tenemos estilistas para varias horas de todo el día, pero sí, estamos como entre 10 o 20 estilistas. Sí, esta vez estamos viendo que está la gente como un poquito más enfriada. Hemos tenido bastante cantidad de personas hasta ahorita, pero esperemos que con el transcurso del día empiece a llegar más la gente. Las colas serán donadas a la Fundación Ana Ross en San José, que atiende personas con cáncer de seno. Los organizadores esperan que en una próxima campaña tengan más promoción y más personas se acerquen a colaborar.